El primero en C5N investigan al empresario Nicolás Caputo y a funcionarios del gobierno porteño por una compra escandalosa a una empresa sumamente sospechada en Singapur. En Singapur el gobierno de la ciudad realizó una compra sumamente sospechosa y ya se investiga al empresario, al mejor amigo del expresidente, al hermano de la vida del expresidente Mauricio Macri, al señor Nicolás Caputo. No te pierdas y seguime con atención porque hoy tenemos realmente una investigación que va a dar muchísimo, muchísimo que hablar. Gente que está haciendo o que ha hecho, mejor dicho, porque ya ha sido apartado de su cargo, estoy hablando del subsecretario de salud porteño, del ex subsecretario Nicolás Montovio, que ha aprovechado para hacer de las suyas, que ha aprovechado la pandemia, que se ha aprovechado una crisis sanitaria mundial para hacer buenos negociados o por lo menos sospechosos negociados. Vamos a comenzar ya mismo viendo la siguiente resolución del gobierno porteño, comprando, así como han habido compras de barbijos vencidos, a un sobreprecio realmente infernal. Bueno, en este caso vas a ver la compra de kits para identificar, para detectar anticuerpos de coronavirus, como los que están usando, por ejemplo, hoy el gobierno nacional en retiro, que fueron donados por una empresa. Bueno, estos son los mismos kits, los mismos test para identificar coronavirus. Mirá esto, resolución del 31 de marzo de 2019 de la subsecretaría de salud porteña, ante la imperiosa necesidad de avanzar urgente con la compra de test indicados, es decir, los test para detectar coronavirus, dice a sabiendas de la dificultad que hay en el mercado nacional e internacional para afrontar en la actualidad los insumos, bienes y tecnologías críticas para combatir el coronavirus, atención con esto, distintas dependencias del gobierno de la ciudad se pusieron en contacto de manera informal, esto es una contratación directa, es el documento de una contratación directa. ¿Cómo es que se ponen en contacto de manera informal con distintos proveedores? Si se supone que hay que llamar a licitación, si se supone que hay que ver si existe el producto, si se desarrolla a nivel nacional, si existe algún laboratorio capaz de hacer un ofrecimiento que pueda llegar a subsanar las necesidades del gobierno porteño, bueno, acá, de manera informal, a través de distintos medios de comunicación, como ser telefónico, correo electrónico, mensajería instantánea, es decir, arreglar una contratación directa a través de WhatsApp, con diversos fabricantes y distribuidores de bienes, a nivel internacional como a nivel nacional, solicitando que se presenten sus propuestas de insumo y demás. Hasta el momento, una sola propuesta llegó, una propuesta. Se habían contactado con proveedores locales, internacionales, la Subsecretaría de Salud porteña se había contactado supuestamente con todos, todos laboratorios, ¿verdad? Supongo que desarrollan estos kits de test de coronavirus. Una sola propuesta logró satisfacer las necesidades y dice, corresponde a HN Singapur, atención con Singapur, y vamos a hablar mucho de Singapur hoy, por la suma total de dólares estadounidenses, 1.700.000, era la suma total, unos 300.000 test de coronavirus, ¿sí? No sé, Gaby, si tenemos otra parte de esta misma resolución. Seguimos, ahí tenés, 1.770.000 dólares, como te decía, estamos hablando de dólares. Entonces, acá lo tenés, a 5 dólares con 90, atención con esto, ¿eh? A 5 dólares con 90, compraron 300.000 unidades de test para detectar coronavirus a una empresa de Singapur. Hasta ahí vos me dirás, es barato incluso. Y yo te voy a decir, sí, claro, es barato, la verdad, no está mal. Pero, ahora vas a ver cómo sigue esto. A ver, Gaby, no sé si tenemos un poquito más de esta resolución o si ya pasamos a la siguiente. Esto sucedió el 31 de marzo, insisto, compra el gobierno porteño, atrás de la subsecretaría de salud, a una empresa de Singapur. Ya automáticamente, a quienes conocemos más o menos del paño, nos llama la atención que el gobierno porteño compre kits, que se hacen además en Argentina, ahora lo vas a ver, a una empresa radicada en Singapur. Y quienes conocemos un poco más de los manejos de licitaciones y demás, sabemos quién es el representante de los intereses de Singapur en Argentina. Pero no nos vamos a adelantar. 11 días después, acordate, 5,90, estaban pagando los test a la empresa de Singapur, que ahora vas a ver lo que es la empresa de Singapur, además. 11 de abril, 11 días después, sale esta rectificación en el boletín oficial. Habían comprado 300.000 kits para detectar coronavirus a 5,90 dólares. 1.770.000 dólares. Y dice, bueno, tal día aprobamos la contratación directa a la firma HN Singapur. Vamos a seguir. Y acá es donde empiezan ya algunas particularidades. 11 días después, nada más. Y dice, la firma HN Singapur es una empresa establecida en Singapur y su fabricante es, no voy a leer un nombre chino, que se encuentra radicado en la República Popular China. Con fecha 8 de abril, se recibió un correo electrónico por parte de la firma, mediante el cual informó que debido a las nuevas políticas aplicadas por el gobierno de China, se prohibió la exportación de ciertos productos médicos. Pero si la empresa está en Singapur, entre los que se encuentran estos kits inmediatos, entonces, HN Singapur envió una carta, estos son documentos oficiales y están a tu disposición para que vos puedas consultarlos y no tengas que creerme a mí. Envió una carta proponiendo la modificación de los productos inicialmente adjudicados por otros kits de test inmediatos de iguales características que los anteriores, pero con empaque inglés. O sea, el inglés sí podía salir aparentemente. Por un valor total de 9,70. 9,70. Vuelvo a insistir, 5,90 estábamos pagando, la Subsecretaría de Salud Portenia estaba pagando 5,70 dólares. Por eso le habían adjudicado estos kits. Entonces le dice, que es dable destacar que estos kits habían sido ofrecidos por la firma en mención en su oferta inicial, optándose en aquella oportunidad por la compra de insumos de embalaje chino, considerando su menor valor. A todo esto nunca jamás supimos, porque no estaba en la contratación, qué tipo de test se estaban comprando para poder compararlo. Lo cierto es que los de 5,90 dejaron de existir. O sea, le habían adjudicado una contratación para comprar los de 5,90 y de golpe dijeron, no, 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 vamos con los de 9,70. Una cosa realmente insólita. Es preciso reajustar. Y vos decís ahí, bueno, van a pagar más. No, no, la transferencia ya estaba hecha. La transferencia a esta empresa de Singapur ya estaba hecha. Le hicieron una transferencia de casi 2 millones de dólares a una firma de Singapur, que ahora vamos a ver qué clase de empresa es. Y ni siquiera habían llegado los kits, ni siquiera habían salido. La empresa de Singapur de golpe dice, no, no te mando eso, te mando unos que salen el doble. Es un delirio realmente lo que estamos viendo. Es preciso reajustar la cantidad de kits. En vez de comprar 300.000 kits a 5,90, el gobierno portenio dice, dale, está buenísima tu oferta igual, pero mandame 182.000. Se comieron 120.000 kits como si nada. Pero es realmente muy impresionante. Y hay algo peor. Si la contratación directa era por los kits que salen 5,90, ¿cómo es posible que una empresa llegue y te diga, mira, te voy a mandar unos que salen el doble y vos le digas que sí? Bueno, me parece que hay ciertos intereses detrás de esta empresa de Singapur que por lo menos nos invita a pensar que alguien tenía mucho interés en que esa transferencia llegue a Singapur y quede en Singapur. Porque si vos le transferiste 2 millones de dólares a una empresa sin que te mandara un solo kit, y cuando tenés que recibir los kits te dice, no, 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 te mando otro que sale en el doble y que son ingleses, y vos le decís, sí, pero mandame 120.000 menos. Bueno, si esto no es jugar con la salud de la gente, si esto no es jugar con el dinero público, yo ya no sé qué es. ¿Y por qué Singapur? ¿Por qué en el último tiempo aparecieron tantas, tantas firmas de Singapur vinculadas a licitaciones, a contrataciones? Muy particular. Se estima oportuno aceptar la propuesta de modificación del contrato inicial por la firma HN Singapur Limited. Acá tenemos, digamos, todo sobre la mesa. Y acá es donde vos me podés decir, bueno, pero se necesitan sí o sí estos kits y probablemente por eso, en este caso, el subsecretario de Salud porteña decidió comprar 120.000 kits menos al doble del precio. Insisto, 5,90 contra 9,70. Bueno, no, se hacían a nivel local. De hecho, el gobierno porteño compró a nivel local estos kits a una empresa, vamos a verlo, Gaby, a un laboratorio que sí existe, que sí está acá. No, este no es, es la tercera resolución. Que se llama Aller y Sociedad Anónima. Y compró cientos de miles de kits antes de hacer esta rectificación del 11 de abril. O sea, el 31 de marzo compra 5,90. El 11 de abril te dice, mirá, te los mando a 9,70. Y el gobierno porteño dice, sí, pero mandame 120.000 kits menos. Total, ¿qué son 120.000 testeos de coronavirus? Y en realidad, el 9 de abril, el gobierno porteño ya sabía que existía una firma que los hacía a nivel local y se los pide. Y le sale 7 dólares. Es decir, había un interés determinado del señor Montovio, que ya se retiró, que fue echado de su cargo, o por lo menos le aceptaron muy sutilmente la renuncia, a partir del escándalo de los barbijos. Pero no eran solo los barbijos. Se ve que había un interés particular en adjudicarle 2 millones de dólares a una empresa en Singapur. Y vamos a ver cuál es la empresa y por qué Singapur. Yo vuelvo sobre lo mismo. ¿Por qué Singapur? Bueno, mañana vamos a tener algunas novedades al respecto. Vamos a seguir. Adelante y vamos a ver algunos detalles de la empresa. Insisto, este laboratorio local los hacía los test. Y sin embargo, se decidió, aún cuando la empresa Singapur le dijo, te los cobro el doble, se decidió igual avanzar con esa...